Bien, este es su programa Tu Opina CDN. Vamos a poner en pantalla, a colocar en pantalla la foto más reciente del imputado Blas Peralta. Ahí está, en el Palacio de Justicia. Este es el coronel Herrera Peña. Claudia está por ahí. Mándame a Claudia porque hay un HD en la conversación, es el que inicia la conversación transcrita por la Fiscalía. Que dice, adelante. Usted viene Rafael, el coronel. Mira, esa es la conversación que le estoy narrando que imprimió la Fiscalía, la conversación de Blas Peralta y su seguridad. Dice el coronel, mira, yo estoy aquí mismo en la José Fabrea, cruzando el semáforo. Dice uno, ok, tú estás ahí, tú estás ahí, dice el coronel. Dice el otro, no, métete allá atrás, dice el coronel, vete allá atrás, métete, métete, dice Blas Peralta. ¿Y en qué anda él? Yo no voy a quedar a dos esquinas, voy a coger un carrito para arriba porque ahorita comienzan a llamar, dice el coronel. Oye, tú tienes que irte, dice Blas, yo quiero resolverlo todo, dice Rafael. ¿Con qué fue que usted tiró, Blas? Dice Blas, sí, pero yo quiero ver a Morillo, no, Alexis. Vamos rodando, deja al teniente y así, dice Blas. Alexis, Alexis, me dijo que quiere hablar con usted. Mire, líder, los teléfonos, dice el coronel, tenemos que ser inteligentes. Esas flotas no las tienen enganchadas, porque eso no es así ahora. Esas flotas no las tienen enganchadas, porque eso no es así ahora. Pueden tener enganchado el mío, pueden tener enganchado el suyo, pero el suyo está allá, dice Blas, pero en el lugar de los hechos estaba ahí. No, dice el coronel, lo que pasaron por ahí, sí. Párate cerca por el teniente, dile que me ponga les y vete, vete. No me llames al 222, no me llames, móntate, dice Blas Peralta. Estos teléfonos hay que botarlos, dice, eso sí, espérate, ponme, dice Blas, los celulares todos, tíralos al mar. Póngame a Alexis, ok, está bien, para que nos pongamos de acuerdo. Vuelve el coronel y le pregunta a Blas, ¿con qué fue que usted tiró, Blas? Dice Blas, ¿con esa pistola? Oigan, señores, la pregunta, dice el coronel, ¿con qué fue que usted tiró, Blas? Comparen esta respuesta íntima de Blas Peralta, de Blas Peralta, con la entrevista que le hizo Núria en la noche, en resumen final, donde el hombre negó totalmente todo lo que decía aquí. O sea, incurrió en un delito grave, le mintió a millones y millones de dominicanos en los medios de comunicación. O sea, Blas Peralta acogió de pii al pueblo dominicano, a Núria, a usted, a mí, a todos los que lo vimos y lo estamos... Vayan, vuelvan otra vez a CDN, al portal nuestro y chequen la entrevista que le hizo Núria en el programa NCDN, resumen final, que se difunde todas las noches a las 11. Vayan y comparen esa conversación, esa entrevista con esto. Le pregunte a su coronel de seguridad, ¿con qué fue que usted tiró, dice Blas? Con esa pistola. Los celulares hay que tirarlos al mar, dice el coronel. No, no, no. Los celulares los vamos a dejar en el vehículo. ¿Los celulares? Sí, eso hay que botarlos, dice el coronel. Pero, ¿qué? Hay que hacer un levantamiento de las cámaras que hay por ahí. Usted se sacó la pistola debajo del brazo. ¿Qué? Sí, usted se sacó la pistola debajo del brazo. Diablo, si pudiéramos encontrar una pistola de camino para cambiarle el cañón. En la policía hay muchas pistolas de esas, ¿eh? ¿Eh? Donde yo puedo encontrar un cañón de esos. Lo que hay que tratar es de no entregarse hoy. Oiga, Gerardo está con el abogado. No, para allá no, con Alesi, donde Bochan. Para que entonces nos pongamos de... O sea, todo una trama, señores. Dice Blas, yo lo que voy a hacer es mandar a Gerardo para que usted venga donde yo estoy. Está bien, dígale a Gerardo que me llame. Está bien, Oki. Y, señores, miren cómo se orquesta tratando de borrar evidencias y presentarse. ¿Eh? ¿Eh? Vamos con la gente de la calle. Saludos, buenas. 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 Sí, buenas. ¿Quién nos habla? De abajo, José García, de aquí, de la zona oriental. Rapidito, su opinión. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero me quiero ir un poquito más lejos. Bueno, porque hay que cambiar, o sea, los partidos políticos están cogiendo demasiado... ¿Delincuentes? Sí, gente, Dios te sabe. ¿Delincuentes? ¿Delincuentes? Sí, delincuentes, pero hay muchos partidos que están llenos y los forman a sabiendas de que son delincuentes. Sí, señor. O sea, que la sociedad... Son cómplices, los partidos, los dirigentes políticos son cómplices, es verdad. Es hombre. A los partidos políticos, que vengan partidos nuevos. Vámonos. Es una gente nueva. Vámonos, muchas gracias por su llamada. La sociedad, ¿qué va a ser? La sociedad está impotente. Vámonos a la gente de la calle a ver qué dice, qué vamos a hacer con los partidos y con la gente que incorpora. Esta gente de baja ralea, de la peor calaña que incorpora. No solamente a sus organizaciones políticas, sino a ocupar puestos de relevancia dentro de la sociedad. Vamos a la calle. Claro que sí, debe de ser una depuración profunda. Este país hay que hacer algo de arriba a abajo, porque nos está rodeando demasiado la violencia. Y ya está en un extremo que no la estamos soportando. Fíjese que ya llega a los partidos políticos. Bueno, deberían, sí, o sea, la Junta Central Electoral tomar más en cuenta los políticos antes de invertirle a los partidos. Sí, definitivamente que sí, que aquí en República Dominicana los partidos deben de regular eso. Porque es que se están viendo demasiados casos de delincuencia dentro de los partidos políticos, dirigidos por ellos mismos. Que estamos de acuerdo de eso y que sean gente que tengan honesto y capaz y que no vengan a quererles robar el dinero del pueblo y estafar al pueblo. Bien, esta noche vamos a continuar con ustedes a las 11 ese tema de Blas Peralta. Todo esto lo vamos a desmenuzar con su llamada. Un programa más amplio de una hora. Anoten el WhatsApp 809-273-6774. Escríbeme desde ahora si tienen denuncias, si tienen fotos, imágenes, todo lo que sea para esta noche, para armar el muñeco. En 273-6774, solo WhatsApp, eso no es llamada. Ahora bien, ¿usted quiere hacer una denuncia para que salga nuestro noticiero? 809-565-3737 y 1-809-200-0037. Llame ahí que Verónica les espera. Nos vemos esta noche, Dominicano.